¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ven ustedes lo que ya se viene presentando por parte de ellos a propósito de educación? ¿Cumple esas premisas? ¿Hay una seriedad en los planteos? Porque educación y seguridad todos estamos hablando, pero a veces faltan propuestas viables. Yo creo que es una excelente pregunta. Yo te haría dos comentarios. Uno, que creo que se ha instalado en el país, en todo el espectro político, la necesidad del cambio educativo. Acá nadie nos está hablando de mantener las cosas como estamos. ¿De los oficialismos tampoco? Yo creo que no. Yo creo que por lo menos hemos tomado en el 21 el interés por mapear lo que dicen los diferentes candidatos. Y hemos escuchado tanto de la ingeniera Cose como ingeniero Martínez. Y por supuesto se lo habíamos escuchado previamente de Vergara. en la necesidad de un cambio más integral de la educación. Por ejemplo, Cose habla de la necesidad de darle mayor flexibilidad a los centros educativos. Vergara ha hablado de la integralidad de un cambio. O sea, yo creo que... No, te lo preguntaba en el sentido de que tal vez desde el oficialismo, como los regentes de la educación hoy, se puede tender a... Claro, pero yo creo que hay que diferenciar gobierno y sistema de partidos políticos. Una cosa es el Frente Amplio como expresión política, otra cosa es el gobierno. Yo creo que son cosas distintas y se ven matices. Volviendo a la pregunta que tú decías, yo creo que en todo el recorrido del sistema de partidos políticos, yo diría que en el Partido Nacional hemos tenido conversaciones muy amenas y muy claras sobre educación con los precandidatos La Calle Pou, con La Rañaga, con Verónica Alonso. Vamos a tener una que nos ha solicitado Antía en las próximas semanas. En el Partido Colorado mantenemos un diálogo muy fluido con Ernesto Talvi, con Amorini, con Sanguinetti. En el Partido Independiente desde siempre, Pablo Mieres ha mostrado la necesidad y ha reivindicado la necesidad de un cambio educativo. En el Partido por la Gente tenemos la misma situación. Y en el Frente Amplio también tenemos un diálogo permanente con el Frente Candidato. Lo que yo creo que existe, hay dos cosas que existen. Una es que hay una conciencia generalizada del sistema político de la necesidad de un cambio. Podrá haber algunos que naturalmente, cuando uno está en el gobierno, defiende lo que hizo. Lo que pasa es que uno lo puede defender a tabla cerrada o lo puede defender abriendo el porvenir. Son enfoques diferentes y en el gobierno uno ve diferentes enfoques de diferentes actores. El segundo elemento es que empiezan los sistemas políticos a reconocer la necesidad de un cambio integral. Hasta ahora decían, bueno, el sistema no se puede cambiar, hay que cambiar por partes, por qué no. Entonces empiezan a darse cuenta de que si uno ajusta la educación primaria, tiene que ajustar la educación media. Y si cambia la educación primaria y la educación media, tiene que cambiar la formación docente. Entonces empieza a haber una suerte de conciencia de que el país tiene que progresar, transitar, progresar hacia un cambio más integral. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes hacen? Nosotros... Lo que le van a elevar a los... Nosotros dividimos estas siete iniciativas en cuatro grandes bloques. A ver. Un primer bloque que es una nueva forma de encarar la educación. El Uruguay tiene un cierto retraso en discutir el para qué y el qué de la educación. Lo hemos marginado por diferentes razones. Discutimos más sobre ladrillos y salarios que sobre contenidos educativos. Los ladrillos y los salarios son importantes, pero en el marco de una propuesta educativa. Entonces nosotros decimos, dos grandes líneas educativas, dos grandes formas de organizar la educación. Una educación básica que va de cuatro a catorce años, que integra lo que tradicionalmente ha sido la educación primaria y la educación media básica, es decir, el ciclo básico del liceo y escuela técnica, justamente para permitir que alguno transite progresivamente por el sistema educativo. Hoy por hoy tenemos un problema muy serio que es la ruptura entre primaria y media. ¿Quién paga la ruptura entre primaria y media? El alumno. O sea que se elimina ese salto del sexto de escuela primero liceo. Se elimina eso, se transforma en un itinerario personalizado, fluido de aprendizajes que va de los cuatro años a los catorce. ¿Cómo se elimina? Porque ahora está el seguimiento de trayectorias. Se elimina... El seguimiento de trayectorias se transforma en una herramienta para potenciar eso. Pero no es suficiente con las trayectorias educativas. Porque las trayectorias educativas, que creo que es una buena iniciativa, nosotros no estamos en contra de esa iniciativa, yo lo he hablado alguna vez con el profesor Neto al respecto, es que trayectorias educativas, para mantenerlo dentro de un marco de una educación más unitaria, porque hoy mantenemos una rígida diferenciación entre primaria y media. La rígida separación entre primaria y media la paga el alumno. Pero como va a haber menos profesores en secundaria, va a ser el mismo edificio... Van a haber diferentes modalidades. Termino de decir lo que son los dos modelos y vuelvo a lo que tú decís. Un modelo de educación básica de cuatro a catorce años y un segundo modelo que es de quince a dieciocho años, que es de educación de adolescentes y de jóvenes, que integra la educación secundaria y la educación técnica. Ahora, esa pregunta que tú decís. Diversidad de modelos. El objetivo es tener una educación unitaria. Podrá haber diferentes modelos. Por ejemplo, podrá haber una escuela de tiempo completo que incorpora séptimo, octavo y noveno, es decir, los trece años de ciclo básico. Podrá haber una escuela rural, como ha habido experiencias, que incorpora séptimo, octavo y noveno. Podrá haber una escuela técnica que articula con la escuela primaria de la zona. Es decir, va a haber diferentes modelos, públicos y privados, pero el objetivo es romper con la separación entre mar y media. O sea, diversidad de modelos, públicos y privados, con mucha autogestión de los centros educativos y con mucho empoderamiento para que los centros educativos tomen las decisiones. Y el otro modelo, que es el de educación de adolescentes y jóvenes, es verdaderamente una transformación profunda. ¿Por qué? Porque rompemos también con la distinción entre secundaria y técnica. En el mundo, en el mundo en general, cualquier joven que egresa a la educación media tiene que tener componentes de formación complementarios entre la educación secundaria y la educación técnica. Es decir, la educación técnica no es sustitutiva de la educación secundaria, sino es complementaria. ¿Para qué? Para formar ciudadanos que tengan capacidad de ver los problemas, tengan capacidad de conectar diferentes piezas de conocimientos para responder a desafíos. Porque hoy el mundo del que se viene, y el mundo del que todos nosotros estamos presentes hoy, y más van a estar nuestros hijos, nuestras generaciones futuras, es un mundo donde van a tener que buscar respuestas integrando conocimientos. Ya no existe el especialista disciplinar de una sola disciplina, existe la persona que integra conocimientos de arte, de música, de matemáticas, de ciencia, de lenguas, para responder a problemas. Entonces nosotros decimos, una educación media superior donde se integra la educación secundaria y la educación técnica. Y nuestro objetivo es que todo joven que egrese a la educación media tenga una formación mínimamente técnica que le permita entender el mundo de la ciencia, la tecnología, y eso es verdaderamente una revolución por lo siguiente. Porque en Uruguay estamos muy acostumbrados a una separación, a un compartimento estanco, por un lado secundaria, por otro lado educación técnica. Renato, ¿y qué me hace pensar a mí que esos chicos que mañana terminen en noveno, noveno grado, cuando pegan el salto a la educación media superior, no van a desertar como hoy lo hacen cuando terminan sexto de escuela y pasan a primer estudio? Bueno, pero Neto lo informó en los últimos días que el 98% de los chiquilines que termina primaria se anotan secundaria. Sí, ahí hay una diferencia, una precisión. Ciertamente, quienes egresan de primaria, la mayoría va al ciclo básico. El gran problema del Uruguay está en la enorme expulsión de la educación ciclo básico, es decir, los primeros tres años de educación media, y también en la expulsión que hay, creo que hacia eso apuntabas, entre el ciclo básico y el bachillerato. Claro, la trayectoria que empieza a ser una centrifugadora, empieza a tirar... Eso en el mundo, ¿cómo se encara ese tema? Dándole a los jóvenes mucho mayor poder de decisión respecto a lo que quieren estudiar. Esto es. Tú tenés un tronco... Esa formación general que todos tenemos que tener, esa formación general universalista. A partir de esa formación general universalista, los jóvenes van definiendo su propio itinerario de formación. Van diciendo, bueno, yo quiero combinar música con matemáticas, quiero combinar arte con ciencia, quiero combinar historia con literatura. Tú lo combinás. Tú tenés esa formación básica universal, y después le das lo que se llama en el mundo hoy mayor libertad de elección al estudiante para que él define su propio currículum. Y eso es lo que va a permitir responder al problema, creemos, de la expulsión, porque va a ser el propio joven que se va a apropiar de la educación. El gran problema que tenemos en la educación media superior es que el joven se siente ajenidad, se siente lejano, indiferente, porque no conecta con sus demandas, con sus necesidades, con sus expectativas. Entonces, la idea es darle al joven mayor capacidad de respuesta. Ese es el primer elemento de las siete iniciativas, la parte programática. ¿Para qué esa parte programática se lleva a cabo? Tú necesitas un cambio institucional. Necesitas ajustarla a la educación. Nosotros no estamos diciendo de eliminar la educación vigente, estamos diciéndola ajustarla para fortalecer tres cosas fundamentales. Y ahí viene la dimensión institucional del cambio. Una, darle al Ministerio de Educación mayor protagonismo y mayor responsabilidad en la conducción política de la educación. Cosa que hoy sabemos que no existe. Hoy no existe. Segundo, y esto es un cambio muy importante, darle al Codice mayor ejecutividad. Nosotros no estamos en contra de, estamos a favor de que el Codicen tenga mayor nivel de responsabilidad y ejecutividad de la política. ¿Cómo hacemos eso? El Codicen se integra. Por el presidente del Codicen y por los directores de los consejos. Con lo cual se elimina el problema de la falta de coordinación, que secundaria dijo esto, que primaria dijo esto, que el Codicen dijo lo otro. El Codicen está el presidente del Codicen, está el presidente del Consejo de Educación Básica. Esto es la educación básica de 4 a 14 años, que sustituye al Consejo de Educación Primaria. Y el presidente del Consejo de Educación Media Superior, de 15 a 18 años, que sustituye a los consejos de educación secundaria y educación técnica. Tú vas a tener un Codicen con tres integrantes, se mantiene la representación docente. Nosotros no creemos que el problema sea la representación docente. Más, desde el Codicen, donde han venido las mayores innovaciones educativas, ha sido el presidente docente Robert Silva, en el Codicen. Con lo cual, basta la evidencia empírica de por dónde han venido las cosas. Ese Codicen con cinco miembros, un Consejo de Educación Básica, con el presidente que a su vez integra el Codicen, un Consejo de Educación Media Superior, con el presidente que a su vez integra el Codicen. Se simplifica la estructura y se gana en ejecutividad y en capacidad de coordinación. Y por debajo de eso, mayor capacidad de decisión a los centros educativos. Progresiva. No es de un día para otro que tú podés darle a los centros educativos total libertad para... No, no. Libertad con responsabilidad, con contrapartida, con metas, con objetivos. Pero tú, progresivamente, les vas a ir dando a los centros capacidad para qué. Para reclutar a los recursos humanos, para definir contenidos educativos, para comunicarse con la comunidad, para establecer comunidades de docentes sólidas y fuertes. Entonces, esos centros educativos van a tener diferentes tipos de modelos. Y ahí va la pregunta que tú me decías hoy. ¿Podrá haber centro de educación básica con modelos con séptimo, octavo y novero? Como decíamos, podrá haber otros que integran la escuela primaria y el ciclo básico. Habrá diferentes modelos y serán voluntarios. Nuestra idea es que la reforma sea voluntaria. No es imponer un camino. Es que quienes quieren participar de ese proceso vayan progresivamente participando. El tercer bloque de esta propuesta es los cambios que tú necesitas y las herramientas de gestión para el cambio. Tú necesitas tener un estatuto docente que permita el cambio. Eso implica, para el docente, para el docente que nos está escuchando, para el educador que nos está escuchando, mayor estabilidad en el centro educativo, mayor permanencia en el centro educativo, mayor premiación al trabajo y a la excelencia del trabajo, menor peso a la integridad en el desarrollo profesional de la carrera, mayor peso a la excelencia, a la innovación, a la capacitación, y tiempo de trabajo fuera del aula para coordinar con otros colegas. Porque en el mundo se sabe muy bien que el trabajo entre colegas es fundamental para mejorar las prácticas educativas. Estatuto docente, nuevo reglamento del centro educativo. Esto es un reglamento educativo que permita al centro educativo tomar decisiones, estar al mando. Un sistema de evaluación de aprendizajes, evaluar los aprendizajes de manera progresiva en toda esta educación que va de 3 y 4 años a 18 años, pero no hacerlo para estematizar al alumno, sino hacerlo para mejorar los aprendizajes, para mejorar las propuestas educativas, para ayudar al docente a buscar las respuestas. Y también hay un sistema de formación docente que hoy no tenemos para formar a los docentes para estas nuevas transformaciones. Que no significa público o privado en contraposición, significa un sistema de formación docente que incorpora lo público y lo privado con un Estado garante. ¿Qué significa un Estado garante? Un Estado que conduce, que tiene estrategia y que sabe establecer mecanismos para certificar la calidad de las prestaciones, sean públicas o privadas. Ese es el tercer bloque. Y el último bloque, para nosotros importante, es gestión presupuestal. Gestión presupuestal. ¿Qué significa eso? Que mejorar sensiblemente la gestión de la ANEP para evitar su proporción de funciones, de aplicaciones. Al simplificar la estructura, vos integrás muchos servicios que están dispersos. Ganás en eficiencia. Hoy, la ANEP es un cúmulo de divisiones y gerencias sin la debida coordinación entre las mismas. Porque tú tenés que las gerencias a nivel del codicien se replican a nivel de los consejos. No hay una conducción unitaria porque el sistema no es unitario. Y presupuesto. ¿Por qué? Porque eso va a implicar un crecimiento del presupuesto. Nosotros estimamos, lo hemos dicho en estos días, que esta transformación que propone EDU21 implicaría un 1% como piso mayor del Producto Bruto destinado a la educación. Pero no para ser más de lo mismo. Estar por encima de 6. Podría estar cercano, habría que sumarle un punto a la actual. Creo que están 4 y algo. Sí, 4 con... Sí, sería arriba de 5, por decirlo de alguna manera. Ahora, sobre esto, porque ha habido una serie de preguntas en estos días. Claro, vos hablás para la ANEP específicamente. Es un 1% para la ANEP, vale la precisión. Porque hablás para la ANEP. Es un 1% para la ANEP. Cuando se habla del 6% de la educación, engloba todo. Bueno, acá nosotros estamos alegando que el Uruguay tiene que poner las baterías fundamentales en cambiar la educación básica y media. Si no cambiamos la educación básica y media, estamos ante un problema severo de reproducción de una sociedad de oportunidades. Ahora, para eso, ¿qué decimos nosotros? Progresividad. Sabemos que el país tiene un tema, quizás, de adecuación fiscal el año que viene. Hay diferentes... Sí, bueno, nuevo gobierno con un presupuesto que se empieza a ejecutar en 2020. Nosotros decimos, perfecto, que ese 1% del Producto Bruto Interno adicional a la educación esté asociado a metas. Para nosotros, claramente, ¿cuál es la meta? Que los niños y las niñas, los adolescentes de los contextos más vulnerables del país, de Montevideo y del Interior, estén atendidos al final del 2024 por una modalidad de tiempo extendido con una nueva propuesta educativa. Si nosotros logramos darles a esos niños y a esos jóvenes nuevas oportunidades educativas, no solo darles más tiempo, sino darles más diferentes contenidos, darle una contenitación mayor, articular la política social dentro del centro educativo, darle al docente permanecer en el centro. Si logramos todas esas cosas juntas, vamos seguramente al final del 2024 celebrar que el Uruguay logró combatir y logró contrarrestar lo que es la reproducción de la pobreza y la marginalidad. Y yo creo que ese es el esfuerzo que hay que pedirle al ciudadano y al sistema político. No es un esfuerzo presupuestal para hacer más de lo mismo, es para romper los circuitos de reproducción de la pobreza y la marginalidad que hoy socavan una sociedad de oportunidades. Porque hoy la crítica es que se ha incrementado el presupuesto educativo en estos años. Pero tú incrementas el presupuesto educativo para tener más burocracia, para tener más personal fuera de los centros educativos. No, nosotros decimos no. Bueno, a eso. Los resultados no se ven. Nosotros queremos que el 1% vaya a los centros educativos. ¿Qué hace a la educación en el mundo? ¿Qué hace a la educación exitosa en el mundo? ¿Qué hace a Finlandia, a Noruega, a Japón, a Corea? Claves. ¿Cuál es la clave? Que todo el andamiaje del sistema educativo está orientado a qué? A darle al alumno protagonismo a los aprendizajes y darle al docente capacidad de orientar a los aprendizajes. Si tú pones el dinero fuera del centro educativo, no hay cambio. El cambio está en el centro educativo. El cambio está en el poder más. Y en el 21 una de las propuestas que hacemos en el libro abierto, que ustedes han difundido, es vamos a duplicar el salario de los directores del centro educativo. ¿Por qué razón? Hoy un director del centro educativo gana menos que un docente de ciertas escalas. ¿Por qué lo vamos a duplicar? Porque le queremos dar capacidad para liderar el centro educativo. Y para eso implica que vamos a formarlos durante un año, un año y pico, para que lideren los procesos. Por eso decimos que el cambio no puede ser de un día para otro. Tiene que haber progresividad. Lo que le pedimos al sistema político y lo que vamos a hablar con los candidatos a la presidencia de las elecciones internas, vamos a citar a todos los partidos, vamos a convocar a todos los partidos políticos a partir de febrero para hablar de estos temas y después a los candidatos a la presidencia después de las elecciones internas. Es decirles, blindemos este cambio educativo. Siempre habrá ajuste, detalle, naturalmente, los ajustamos, blindémoslo. Podemos subir un compromiso a todos los candidatos de una década, no importa el color. Y ese es el país que va a ser uno de los indicadores más duros para ustedes que van a estar permanentemente en el quehacer ciudadano, más duros de la responsabilidad y la calidad de nuestros partidos políticos y la democracia. El que se sume a ese compromiso se mete en un brete importante de llevar a cabo este cambio que no es fácil porque por algo no se ha podido hacer. si bien capaz que nunca estuvo pensado tan estructuralmente, pero también se va a comprar un problema con los gremios docentes importantes. O compramos un problema o compramos una oportunidad para el país del futuro. O queremos que el Uruguay siga en estos, sigamos viendo todos estos problemas de marginalidad social y cultural que ponen en riesgo una sociedad de oportunidades. Y tú decías el gremio, yo quiero decir algo respecto a los gremios. Los gremios no conducen la educación. Los gremios son muy importantes en cualquier sociedad para discutir sobre condiciones salariales o condiciones de trabajo. Por supuesto que hay que discutir con los gremios y hay que involucrarlos. Pero no hay que utilizar el argumento de que los gremios entre comillas son, pueden obstaculizar determinados cambios para no asumir los cambios. Justamente, el hecho de pensar que los gremios son los que tienen a su cargo la conducción política de los cambios es debilidad del liderazgo político. Los gremios son fundamentales en cualquier sociedad. Yo te puedo decir, he estado hablando con muchos sindicatos en muchos lugares del mundo. Me acuerdo una discusión con los finlandeses que me quedo del sindicato, fui invitado por el sindicato de Finlandia a discutir sobre esos temas. Y yo me decía, nosotros discutimos con el gobierno sobre condiciones de trabajo en Finlandia y por supuesto que tenemos discrepancias, pero a la hora de discutir sobre educación todo está a un mismo lado. Nosotros separamos, diferenciamos la discusión sobre las condiciones de trabajo que siempre es necesaria en una democracia fortalecerlas de la discusión sobre los contenidos educativos que le corresponde al sistema político. Yo lo que creo que el sistema político lo que no puede hacer es decir que no puede hacer los cambios porque alguien lo estoculiza. Eso es una... Para mí no es verdadero. Para mí el problema está en el liderazgo político, está en el liderazgo técnico y está en el embrucamiento de los gremios necesarios en un proceso de cambio, pero los gremios no son los que conducen la educación. Justamente por ese debilitamiento del liderazgo de la educación tenemos lo que tenemos hoy. Renato, te agradecemos muchísimo el tiempo, se nos ha ido, hay muchísimo para conversar, evidentemente. Tenemos algo de preguntas. Claro, quería hacerte preguntas que son de actualidad. Por ejemplo, ayer hablaba Irupe Bucetti de la lectura de primaria de que los chicos, por ejemplo, bueno, hablaba del tema de indicadores de aprendizaje sobre lectura, que el 11% de los chicos en segundo año tiene dificultades serias de lectura y decía que, por ejemplo, ese corte que se hace al 30 de abril genera que los más chicos que ingresan al sistema repiten más. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Eso es un elemento importante. ¿Hay que correrlo al 31 de diciembre? Se puede correr, pero eso no es el elemento central de discusión de la educación. El elemento central de discusión de la educación es estamos dándoles a los docentes las herramientas y las capacitaciones y las formaciones para que efectivamente respondan a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. A ver, no discutamos solamente sobre instrumentos. El ingreso tendría que ser una... Es un elemento, pero no hagamos... Es decir, tenemos un problema mucho más serio que eso, que nosotros tenemos una incapacidad de conectar con el aprendizaje de la lectoescritura de los sectores más vulnerables. El estudio del INEC que ustedes han traído a colación muestra que más del 50% de los niños de los sectores más vulnerables no pueden comprender mínimamente un texto. Ahí está. El problema no es solamente... Yo coincido con el profesor Lopé, con Florit, con quien he hablado de este tema muchas veces, que hay una necesidad de un ajuste ahí en el calendario. Pero ese no es el tema central. El tema central es el contenido educativo, es la manera de enseñar y aprender. Ahí es donde nosotros tenemos problemas. Y justamente porque en Uruguay hemos separado los problemas de los contenidos de los problemas instrumentales es que tenemos la situación que tenemos hoy. Pongamos la batería en los contenidos, pongamos la batería... Preguntemos, no, la manera en que estamos enseñando la lectura hoy día es la más adecuada. Hay países como Francia que están revisando todo el aprendizaje de la lectura para los sectores más vulnerables porque consideran que los métodos más modernos, entre comillas, no son adecuados para responder a los niños. Por ejemplo, estamos volviendo al dictado. Estamos volviendo al dictado porque es una herramienta fundamental para poder de alguna manera fortalecer determinados aprendizajes. Esas son las discusiones que tenemos que hacer. No las discusiones sobre los calendarios. Las discusiones sobre los calendarios están bien, pero eso no ha permitido discutir los problemas de fondo del país. El país tiene una necesidad yo calculo que también en otras áreas que ustedes verán en el tema de seguridad, en el tema de la reforma del Estado, en otras áreas. Discutamos en profundidad los temas, con capacidad analítica, con aporte de evidencia. No nos quedemos en los titulares porque siempre ha sido esto. Yo he escuchado esto que tú decías y ustedes han puesto hoy y lo he escuchado durante los últimos 15, 20 años, 30 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos años? No se puede cambiar las cosas. Renato, gracias por habernos acompañado. Nos quedamos cortos. Eso implica que te vamos a volver y es fundamental que ustedes sigan en esta militancia sana, saludable por un país educativo y que ustedes son fundamentales porque Edu21 buena parte de su prédica se lo debe a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Renato. Gracias a ustedes. Por habernos acompañado. Les cuento.